Si se puede jugar y ganar dinero por hacerlo y yo te voy a contar la aplicación que está pagando Así que deja de perder el tiempo con esos juegos que no te pagan nada y recibe ganancias mientras te diviertes Fíjate en el canal recibí más de 20 mensajes diciéndome que debía probar esta aplicación porque paga de verdad Funciona, se paga mucho dinero, puedes cobrar rápido, así que decidí ponerla a prueba Cuando entré me gustó que es una aplicación de juegos así que desde el comienzo me atrapó Ahora veamos si de verdad paga o se trata de todo un escape Pues fíjate esta es una aplicación que es como una especie de tienda de juegos Y debes instalar los juegos desde allí para que te puedan ir dando los puntos que genera cada juego y así puedas ganar dinero Cuando encuentras el juego que te gusta simplemente presionas en instalar juego y listo Aquí la verdad vas a encontrar juegos de todo tipo así que puedes elegir según tu estilo Juegos de multijugador, juegos de construcción, juegos de escapada y escudos de un jugador y hasta fantasía Cuando subes el nivel en el juego y recibes puntos de experiencia eso se convierte en puntos dentro de la aplicación Y se traduce en dinerito que entra a tu cuenta pero hay otras formas de conseguir puntos extras Por ejemplo si juegas todos los días recibirás puntos extras Si te afilias al newsletter y vinculas las redes sociales tendrás puntos adicionales también Y si invitas a tus amigos y se dan de alta con tu código entonces tienes 100 puntos por cada uno de ellos La aplicación de la que te hablo es Midsplay y tiene un sistema de recompensas que es bastante sencillo Puedes cobrar a partir de 400 puntos que los puedes lograr muy rápido desde el primer día básicamente Por cada vez que subas de nivel en un juego o logres puntos de experiencia puedes ganar hasta 25 puntos Es decir que si pasas 4 niveles en un día ya tienes 100 puntos Además ahora escucha esto, invita a tus 3 mejores amigos al juego y vas a tener lo suficiente para el primer cobro Puedes retirar el dinero con tarjetas de regalo de Amazon, tarjetas Visa prepagadas en dólares y en euros Premios en tiendas como Adidas, Carrefour, Nintendo, Spotify o Playstation Ahora supongamos que como yo ya llevas varios días en la plataforma, te has divertido, has probado varios juegos Ahora llegó el momento de cobrar ¿verdad? ¿Y tú qué crees? ¿Me pagaron o no me pagaron? Porque hasta aquí todo bastante divertido y todo el mundo dice prueba la prueba la César, seguro que si pagan ¿Pero de verdad pagan? ¿De verdad vale la pena? Pues para hacerte el cuento largo, corto, la verdad es que si pagan e incluso puedes cobrar desde el primer día Las tarjetas de Amazon están disponibles desde los 400 puntos Mientras que las tarjetas Visa en euros y en dólares están disponibles desde los 1900 puntos Y eso equivale a 5 dólares El proceso la verdad es que es bastante sencillo y es rápido Yo decidí cobrar por Amazon mis primeros 5 euros Porque puedes cobrar en euros y en dólares y la tarjeta digital me llegó en un par de días En la Play Store cuenta con 4 de 5 estrellas en su reputación Así que en conclusión es una buena aplicación para jugar y ganar un dinerito extra Que no nos cae nada mal Además recuerda que uno siempre va jugando juegos que no te pagan por nada Y que incluso debes invertir dinero y en este caso nos están pagando por jugar Así que yo creo que está muy bien aunque no nos vamos a ser millonarios Si tú de verdad quieres ganar dinero este año yo te recomendaría que vieras este video Porque es un buen negocio y la verdad es que podrías hacer mucho dinero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!